Nosotros comenzamos mirando otras alternativas a los tocados tradicionales porque nuestro tema, como estaba basado en la ecología, queríamos probar algo nuevo, algo más novedoso y que esté al alcance de todos para que se pueda producir años siguientes también. Se nos ocurrió el tema de los tocados de botellas porque junto con los profesores fuimos buscando ideas y fue lo que surgió. Comenzamos primero capacitándonos porque la verdad que fue un cambio muy grande y no sabíamos por dónde empezar más que nada. Así que empezamos capacitándonos, juntando las botellas obviamente y bueno, fuimos probando más o menos cómo ir haciendo. Fuimos aprendiendo también por el camino mucho y nada, empezamos desde muy temprano, desde marzo creo que era a empezar a cortar, a juntar que llevó mucho trabajo conseguir las botellas porque fue una gran cantidad. ¿Cuántas botellas fueron aproximadamente? Y aproximadamente 8.000 creo que eran o un poquito más, la verdad que no me acuerdo porque tuvimos que juntar, juntamos cierta cantidad que eran más o menos 40 por chica y después se necesitaron más. Después tuvimos que seguir juntando y seguir recortando ya a mitad de año porque nos dimos cuenta que no iban a alcanzar. Entonces juntamos alrededor de sí 8.000, 9.000 botellas y bueno, ahí después empezamos con todo el tema de la pintura. Fue todo un trabajo porque si bien era un tocado mucho más económico al que se suele hacer todos los años, tampoco queríamos que cada chica compre su pintura o esas cosas. Entonces como grupo hicimos ventas, el colegio nos ayudó junto con los papás también. Tratamos de conseguir todos los materiales y los fuimos ensamblando de a poco, aprendiendo, ¿no es cierto?, de todo el tema del armado. Y nada, eso fue básicamente todo el camino que tuvimos que recorrer para formar esos tocados. ¿Se sabe o tenés conocimiento de cuánto puede costar un tocado convencional con lentejuelas y los convencionales que se usan en la estudiantina? Y aproximadamente de 5.000 a 10.000 pesos. ¿Y para ustedes qué valor tuvo hacer este traje con elementos reciclados? Y entre 100 y 150 pesos. O sea, además del plus ecológico, también hay un plus económico para ustedes. Claro, fue más que nada hacerle frente también a una situación económica, que muchas chicas no iban a poder entrar por ese tema y esa no era nuestra idea. Nosotros queríamos que todos disfruten de la fiesta de los estudiantes. Nosotros lo que hicimos de distinto este año fue generar lo que son los sicus, que utilizamos resto de caño de PVC. Se cortó, se sacó la medida de un sicu original, después se saca la medida en el caño, se corta, se corta las notas que se necesitan para hacer la canción que hacemos, y después se pone la tapita y se ata con hilo de lero a una regla. Y ahí se termina el ciclo. ¿Cómo se tomaron todos los compañeros para afrontar esta propuesta, esta nueva manera de hacer un poco lo que son los menesteres para la estudiantil? Sí, todos se sumaron, les gustó mucho la idea, la verdad se sumaron un montón, y todos juntos trabajamos para generar esto, que me parece que es una idea tremenda. ¿Están conformes hasta ahora con el resultado? Sí, 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 sí. Creo que todos acá compartimos que fue un resultado, la verdad, muy bueno, y nos gusta mucho la repercusión que tuvo y me parece muy bueno que los otros colegios también vean, por ejemplo, los tocados, me parece increíble para que vean y se suman buenísimo. Claro, que esto tenga a su vez un efecto multiplicador, que no quede solo acá, sino que por ahí pueda contagiar a otras personas a reciclar, ¿no es cierto? Claro, claro, esa es la idea en general. ¿Para hacer los elementos se juntaban en grupos? ¿Cómo era para llevar adelante el proyecto? Sí, nos solíamos juntar, sí, nos juntábamos, generalmente en el gimnasio cortábamos las cañas y hacíamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? ¿Cuánto tiempo? Y los cinco habremos hecho en dos semanas, sí, dos semanas. La realidad es un proyecto institucional, este en particular está basado en la encíclica del Papa Francisco, que es laudato si, pero te cuento que no es lo único que está trabajando la institución, viene desde el año 2015, del año que fue nuestro cincuentenario aniversario del colegio, en la que veníamos haciendo ya diversos tipos de actividades. Y en Estudiantina, precisamente del año 2015, también teníamos las carrozas, que ya veníamos utilizando botellas y tapitas para confeccionar desde el año 2015 hasta el año pasado las carrozas. Ahora, bueno, este año la novedad es trasladarlo al cuerpo de baile, como te plantearon las chicas, tratando de seguir las enseñanzas del Santo Padre de cuidar el planeta.